Pascua Ranch Este es el kinder donde yo estaba, mi pequeño mundo, ah no es cierto, es María Montessori, mi pequeño mundo es otro que está en el Cristo, así las calles de Ascuarito, por esta puerta que se ve aquí, por aquí subes, hay un mirador allá arriba de colimillas, así las calles de Pascua Ranch, así miren aquí, aquí son los once patios, un lugar muy turístico también aquí, en la ciudad de Pascua Ranch, miren aquí está, así está el mural aquí, y por aquí está esta puerta que sigue, por aquí está la entrada, vamos a ver qué rollo, pues bien miren aquí, esta es la parte de adentro, aquí en uno de los patios de ahí, es la casa de los once patios, ya no son once patios, ahorita actualmente se encuentran abiertos solamente algunos, porque hay turistas, ahorita escuché uno que mencionaba que no eran once patios, originalmente esto era hasta el otro lado, lo que abarcaba la calle también, estaba todo junto, junto con el otro lado dan los once patios. Pues bien miren, este es otro de los patios, así se encuentra miren, acá en la parte de arriba, había un cristo, aquí está miren, se los muestro, y pues de este lado miren, se encuentra, para mí en lo personal este es el patio que más me gusta, aquí por lo regular vienen todos los novios a sacarse la foto del recuerdo, aquí, se ponen y aquí, extienden el velo de la novia y queda chido. Pues bien miren, esta es la salida, aquí, anteriormente ya les había hecho un video de este lugar, aquí, en frente de mí está la exhibición de telas, de telares rústicos, un señor estaba haciendo un telar aquí, en otro video aquí está, como se elaboran los telares. Pues bien amigos, este es solo un poquito de lo que es la casa de los once patios, como les comentaba, como les comentaba, aquí enfrente también era junto toda la casa completa, pero hicieron como este tipo de calle al final, para poder cruzar de una calle hacia otra, pero aquí solamente están algunos de los patios, no son once, eran once con la casa, con el exomento completo. Pues bien, miren, así está mis espaldas, los arquitos, y pues bien, hasta aquí nos vamos a despedir con este video, espero les haya gustado, no olviden suscribirse ahí al canal, denle like, compartan para llegar a más suscriptores y ahí estamos en otro videíto más. Nos vemos amigos, hasta la próxima, chao. La próxima, chao. una de las plazas más grandes de aquí de dicen que de latinoamérica verdad y la sabasco de Quiroga en Pátzcuaro